Buenas noticias para Puerto Llano. La AMC Banda de Música de la Ciudad Minera ha hecho historia en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, el más prestigioso del mundo tras la consecución del segundo premio, solo superada por una banda de Colombia y por delante de otras cuatro bandas, dos de ellas valencianas, que lograron participar en este exigente concurso. La Banda Puerto Llanera sigue así acaparando los premios más importantes y se consagra entre las mejores, si no la mejor, formación española en su género. La agrupación ha agradecido el apoyo de todas las personas, público y socios que le han impulsado durante estos años, así como a la Diputación de Ciudad Real por sufragar parte de la aventura valenciana y al área de cultura por su ayuda logística. ¡Suscríbete al canal de YouTube!